Oh, did you know what is the hell, oh, what is the hell, cause I'm Lucifer, ciao, sono Lucifer, me presento, yo, es mejor que te estés atento, te estés atento a esta rima Estate atento a esta rima, porque yo no remo, no tengo un reno, yo, tengo cuernos, de esa puta, tengo cuernos, mi puta me puso los cuernos, ahora yo no tengo novia, ahora tengo tres putas Y me subo a la novia con cada una de ellas, me doy tres vueltas por toda la silla y le pido un V y le digo que venga, me chupa la verga, me quedo todo fresco en la cama Te digo que buena mamada, te digo que buena mamada, te chupo todo el todo, te pindan los labios de negro porque tú las chupas de muerte, eso es suerte Me pregunto, ¿cuánto has tenido que entrenar para tener este punto fuerte en la lengua? Oh, en la lengua Oh, 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 yeah De la mamá, 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 de la mam Cuando estoy en la tarima Me voy a vecina, me voy pa'l pina Me voy contigo y con tu tía Me voy pa' la rima Me voy pa' la 40 de mar Porque allí hacen unas batallas de callos No soy un gallo, yo soy un caballo Te lo digo hermano, no tengo un brazillo No tengo un rojillo porque tengo un vinilo de oro Tengo un vinilo de oro Tengo unos dientes sucios, no me los limpio Contente Tengo unos dientes sucios Tengo unos dientes sucios Tengo unos dientes sucios